hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les traigo una review de mi servidor de skyblock para java y para vedro la ip la van a tener la descripción y pues bueno estoy grabando esto casi a medianoche y hay un montón un montón de personas conectadas no sé si me equivoco corríganme este es el servidor más grande de skyblock de habla hispana en temas servidores y en pay to win si no ahí me corrigen pero tiene un montón un montón de gente he visto otros servidores con más gente pero este tiene ítems donde solamente se consiguen pagando entonces eso a mí no me gusta tanto y por cierto amigos estaban buscando cómo crear su propio servidor survival privado su propio servidor con mods o incluso su propia network pues bueno tenemos la solución perfecta para ustedes servidores preconfigurados con todas las configuraciones y desarrollo hechas para que ustedes nada más lo compren y se pongan a jugar el link en la descripción y pues bueno nosotros por aquí tenemos este el spawn los ender chest este es el menú de skyblock aquí conózcanlo tiene muy muy bonitas las cosas están muy bien organizado y aquí le das clic para crear tu isla y te manda directamente a ella cuando ya la creaste esta es la zona de llaves ninguna llave es pay to win si quieren venir y checar las recompensas detenidamente ninguna de estas es pay to win y si ven ahí de raros los spawners es que aquí en skyblock este se pueden comprar los spawners con monedas sale entonces hay que comprar con el barra shock también tenemos los bloques de la 1.20 por si les interesa el servidor es compatible con la versión 1.17 18 19 20 y la última que es la 1.21 también es compatible este tenemos aquí personas de todo tipo por ejemplo alexander es de bedrock yo soy de java y también de repente luego se mete a jugar un amigo que es de xbox one y por ahí creo que había una persona en disco que había dicho que era de nintendo switch entonces pues aquí el crossplay está a todo lo que da esto que ven es el spawn y al mismo tiempo es la mina pvp todo esto ustedes pueden venir y pvp lo que ustedes gusten además de que aquí banda a petición de ustedes este vendemos elixires que los elixires son como una poción que te trae varias pociones al mismo tiempo hay por si les interesa adquirir una están muy baratas van a decir alex 20 mil monedas es mucho pues no porque el dinero se consigue muy muy fácil haciendo granjas de caña o de cactus entonces no se preocupen por eso que realmente están muy muy baratas y pues pueden ustedes venir acá y jugar un poquito de pvp que es lo principal de aquí de pvp de skyblock aquí no existe el crystal pvp solamente el pvp y pues también cada mes a cada inicio damos un premio a las mejores cinco islas del mes así que si quieren venir y llevarse un premio de estos de la tienda pues ya saben pueden venir jugar aquí y aparte de que pues se divierten los vamos a recompensar el servidor es completamente gratis no necesitan gastar absolutamente nada para divertirse y obtener acceso a todo el servidor literalmente no tienen que gastar nada y de hecho si quieren mejorar los rangos y no tienen dinero para pagar un rango de paga pueden mejorarlo simplemente tus haciendo misiones completando los pues esté completando horas jugadas y con monedas está muy muy fácil ya si quieren apoyar al servidor que no es necesario pero ya si lo quieren hacer pueden comprar un rango pueden comprar llaves que las llaves igualmente las pueden conseguir en la zona fk o también en las subastas con diagonal a h ahí también las pueden conseguir y este pues si básicamente el servidor está hecho para que todos se puedan divertir por igual no que se divierta más el que tiene más dinero o que se divierta menos el que no tiene nada dinero no aquí todos se divierten por igual este eso me gusta mucho el servidor hay para que lo tomen en cuenta les voy a dejar el disco en la descripción somos ya seis mil doscientas personas si tienen alguna duda alguna queja alguna sugerencia algún reporte lo que sea ahí en el disco los atendemos con mucho gusto en los tickets o mismamente en el chat general y ahora les voy a enseñar mi pequeña isla por pequeña creo que miento un poco porque la verdad está muy grande la isleta pero éste déjenme pongo time set puede ser de día simplemente pues por el vídeo porque quiero que lo vean aquí de día canejo del faz me espantó y pues bueno este aquí está una caña de azúcar acá hay otra caña de azúcar esta caña esta caña esta granja es de cactus fast si pueden ver ahí tiene el rango true el rango true es el rango más alto de aquí del servidor este de paga tiene acceso a un montón de cosas como homes infinitas le dan un kit de cada mes le dan monedas tiene acceso al barra top al barra distance creo que era el que te marcaba que tan profundo estás tiene acceso al tpe a gira al tpe a todo el al tpe auto este a qué más tiene acceso bueno ahí en la tienda está la lista de comandos son un montón yo la verdad no me acuerdo todos pero son un montón también tiene acceso al ser al ser google y tiene acceso a bueno son muchos comandos por ahí pero ninguno ninguno es pay to win no no crean que tiene gamemode 1 offline este y pues bueno me les voy a explicar un poquito cómo se maneja la economía aquí en skyblock por ejemplo ustedes hacen su granja de cactus y cuando tengan estos cactus en el inventario simplemente escriben diagonal show que vienen por ejemplo aquí a granja y alimentos que es la categoría del cactus y aquí lo tenemos entonces aquí dice clic izquierdo para comprar clic derecho para vender shift clic derecho para vender todo entonces presionó shift no lo suelto y presionó clic derecho ahí acabo de vender todos los cactus por 543 monedas si se fijan gané un montón de dinero con esos poquitos cactus entonces pues ya se imaginarán lo que hicimos aquí así es señores una granja de doble nivel de no me acuerdo cuántos chunks por cuántos chunks de cactus pero esta sí es una salvajada para que para que vean esta si genera un montón un montón a ver ok aquí estamos también hay ascensores para que los usen ok ya estamos aquí no voy a bajarle ahora sí un poquito el volumen y vamos a ver los que voy a mostrar un poquito igual barrio clic shift clic derecho y pues ahí está dos mil monedas les digo en las monedas se consiguen relativamente rápido o sea no hay mucho de que preocuparse de que vean las cosas muy caras no se preocupen que todo está muy barato y vamos a darle aquí muy bien también estos ok ahí le vamos a dar shift clic derecho y pues si se fijan rápido ya llegué a 900 mil monedas ya tenía 800 mil y tantas y pues rápido rápido la verdad es que se se forme a esto la manera de vender es bastante rápida no no es muy tediosa y puedes vender de a montones no no está limitado a vender unidad o un estar sino que pues tú puedes llenarte el inventario y literalmente hacer aquí un pan y ya se vendió absolutamente todo para usar el ascensor no más brincar y ya están aquí arriba y ok pues miren ya los habían puesto no pues de lujo así que pues nada amigos voy a despedir el vídeo justo donde comenzamos aquí en el spa así que pues nada amigos si quieren venir aquí a jugar al servidor su servidor de los taroleros están todos cordialmente invitados de antemano les dejo la ip en la descripción mc punto los taroleros puntocom el puerto es el mismo para los de vedro de 1932 y este también el disco hay por si tienen cualquier inconveniente pues ahí les dejo el día sal amigos que estén muy bien cuídense un montón y nos vemos en un próximo vídeo adiós